Entonces, se han diseñado programas de crédito en el esquema de reactiva, pero esta vez yendo directamente a las personas. Entonces, para personas naturales, familias, que no es que hayan perdido a un familiar, que es la situación más dramática, pero que han tenido que endeudarse para atender a sus familiares, les vamos a dar un crédito de muy largo plazo para que puedan pagar sus deudas o puedan comprar ese auto que tuvieron que vender, que es su herramienta de trabajo. En el caso del bono oxígeno, son 10 mil soles por cada familia que ha perdido a una persona por COVID-19, que es algo trágico y lamentable. Según el reporte de CINADEF, pero en realidad recogido por Open COVID, que son las cifras que se tienen que sincerar, se está llegando ya a la cifra de 200 mil muertes, con lo cual haríamos 2 mil millones de soles. Lo mismo, 2 mil millones de soles, ¿de dónde saldrían 2 mil millones de soles? En principio, utilizaremos las cifras del Ministerio de Salud. Y esas cifras son menores y efectivamente tenemos que saber la verdad. Porque si algo he dicho también, es que las pruebas rápidas no nos permitió saber realmente las personas contagiadas. Esta idea de bono oxígeno, además, nace del propio Lucho Carranza. Así es que yo sé que existen todos estos presupuestos para poder implementarlos a lo largo de estos meses, si es que logramos tenerla. Para poder reactivar nuestra economía. Todo esto lo hemos calculado con el señor Lucho Carranza. Así es que por eso estamos muy tranquilos lanzando cada una de esas cosas. Alguien decía que 3 mil colegios era demasiado extremo para presentar como propuesta. Bueno, 3 mil colegios los realizó mi padre en 10 años de gobierno. Bueno, 3 mil colegios los realizó mi padre en 10 años de gobierno. Por supuesto que... ¿Pero tú te piensas que dar 10 años?